Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen. Y se me conocen, bueno pues... ¡Hola! El día de hoy, como dice el título, vamos a ver un haul de K-Beauty. Es mi primera vez ordenando productos coreanos. Hay productos de belleza, hay maquillaje, hay de todo, tienen que verlo. Y estoy, uff, muy emocionada, ya que yo soy súper, súper, súper fan de este tipo de videos. Siempre veo los videos de Bane Bane, de Mirialni, también los de Abril y las otras gente que aparecen por ahí. Tengo aquí la caja. Señores, no la he destapado. Me muero por hacerlo, pero es que quería que lo hiciéramos así juntitos. Y este primer video se va a tratar sobre ver lo que hay dentro de la caja. Y si ustedes quieren que yo haga un segundo video, o que simplemente más adelante les haga un review de algún producto en específico o de lo que más me gustó de este pedido. Y bueno, paro de hablar porque estoy loca por empezar. Algo que yo hago junto fue esto. Bueno, no del mismo pedido, ni siquiera de la misma página, pero que llegaron al mismo tiempo hoy a mi casa. Y simplemente yo quiero mostrárselo. Esto no tiene nada que ver con K-Beauty, pero quiero enseñárselo porque siento que vale la pena. Yo no sé si ustedes saben, yo soy súper fan de las bombas de baño. De verdad, eso es como mi máximo punto de relajación en la vida. Yo amo llenar la tina, entrar en una bomba de baño, poner una musiquita en mi teléfono como que súper suavecita. No importa, puede ser un dembow también. Pero yo bajo las luces, así, todas románticas. A mí me fascina. Y en serio que puedo durar horas en el baño. A mí me encanta. Y bueno, esta yo la pedí. Esto yo la pedí en Amazon. Por eso digo que no tiene nada que ver. Simplemente es algo que quiero compartir con ustedes. Pero esta yo la pedí en Amazon. Me costó creo que $16.99. O sea, $17. Y trae 12 bombas de baño. Y como yo soy fan de esto, yo realmente compro bastante. Siento que es una súper oferta. O sea, son bastante bombas. Por solamente $17. Y miren, viene así. Y aquí viene una tarjetita con un 20% de descuento en la siguiente orden que les voy a dejar allí abajo. Por si uno de ustedes también les gusta mucho este tipo de cosas y lo disfruta al igual que yo. Simplemente para que pasen y puedan comprarlo. También les voy a dejar el link. Y ahora sí, empecemos con la caja que me emociona. Llevo demasiado rato queriendo hacer esto. Así que vamos a desapar esta cajita que me emociona bastante. Conociéndome como me conozco. No sé cómo aguanté tanto rato sin abrirla. Es que en verdad quería que todo fuera primera impresión. Todo se ve así. Súper, súper organizado. La página por donde yo pedí esto se llama YesStyle. Les voy a dejar el link allí de abajo. También les voy a dejar el link de cada cosa que yo pedí. Y algo que quiero decirles es que este pedido yo lo hice creo que hace menos de una semana. En serio. Esto llegó así súper, súper rápido. Pero tengo que contarles que cuando tenía todas las cositas en el carrito me fijé que todo dijera que estaba en stock. Yo sé que duraba menos de 24 horas para que despacharan el pedido. Porque sí habían cosas que duraban 7 días, 21 días y así sucesivamente. Entonces traté de no pedir nada que yo supiera que iba a durar mucho para llegar. Porque estoy demasiado ansiosa por ver lo que hay aquí adentro. Vamos a empezar a ver todo lo que hay adentro. Dios mío, qué emoción. Ahora yo entiendo a las otras chicas cuando se emocionan así tanto, tanto, tanto con estos pedidos. Y lo primero que tengo aquí, saqué el regalo primero. Porque cuando haces un pedido X en esta página siempre te envían como que regalos. Y yo estoy 100% segura que no pedí mascarilla. Así que me mandaron una mascarilla que se llama Centella Asiática. Y dice que es un polvo que te deja la piel suave, te relaja y te limpia los problemas de la piel. O sea, esto promete. Voy a ir poniendo todo aquí detrás. Y lo siguiente que tengo aquí es esto. Esto yo lo pedí por recomendación de Vani. Se llama Anesta y es un protector solar. Me hacía falta, de verdad que sí, un protector. Y le pregunté a Vani que cuál ella me recomendaba. Me dijo que este, miren, es así como blanquito. No huele absolutamente nada. Y me encanta porque se siente súper, súper ligerito. Esa es una de las cosas que hacen que a veces yo no me ponga protector solar. Lo admito. Es que yo odio sentir esa sensación como de pegajoso en mi cara. Y lo pedí de protección de 50. SPF. Y vamos a probarlo. Luego le voy a preguntar qué tal me va con esto. Esto que tengo por aquí son unas tintas de labio. Yo le voy a pedir como quiera porque es que el empaque es hermoso. Son de la marca Trici. Miren me dijo que esta es la cosa más pigmentada del universo. Y pedí este colorcito naranjita. También pedí uno rosado. Realmente quiero probar. A ver si es tan bueno como ella me dijo. Aunque yo confío mucho en ella. Pero más adelante quiero pedir como que todos, todos los colores. Miren qué cosa tan, tan, tan hermosa. La voy a dejar secar un poquito. Y luego trataré de retirármela. Porque según lo que ella me cuenta esto es imposible de quitar. También pedí otras tintas porque es que yo soy súper fan de las tintas. Ustedes casi nunca me van a ver como que con labiales puestos. Así como que labiales, labiales. Porque yo en verdad amo demasiado las tintas. Me gusta la comodidad. Me gusta todo de ellas. Así que pedí otras y vamos a seguir viendo. Esto que tengo por aquí es una vendita para el cabello. Es una vendita como para ponerme las mascarillas. La pedí en color rosado. Obviamente ustedes saben que yo soy súper fan de el color rosado. También es como para lavarme la cara. De esta que te pones como que aquí debajo. Y luego como que simplemente la aprietas ahí. Y el cabello no se te echa para adelante. Y te puedes lavar así perfectamente tu carita. Así que pedí esta. Y se siente de muy buena calidad. Hablando de tintas. Miren qué cosa tan hermosa. Esto fue una tinta en forma de paleta. Esta yo la pedí porque se la vi a Alejandra Espinosa también. Que ella la pidió. Y le gustó muchísimo. Entonces esta sí se ve como que más aguadita. Miren es este colorcito de aquí. Esto en verdad es algo que llamó demasiado mi atención. Y quiero probar para ver qué tal me va. Es un jabón. Pero es un jabón así como que de papel. Entonces como que vas y te lavas las manos. Y esto se convierte en espuma. Esto me gustó muchísimo desde que vi el concepto. Porque a veces vas como que a baños públicos. Y no tienen jabón. Entonces esto siempre va a estar en mi cartera. Y déjenme ver. Aquí, aquí. No huele absolutamente a nada. No sé si cuando lo esté utilizando vaya a oler a algo. Es que sí. Yo soy fan de las tintas. No podía dejar de pedir esta. También por recomendación de Miriamy. Que pidiera esta tinta. Esta se llama Aidy Ink. Y esta creo que es de Peripera. ¿Sí? Y miren qué cosa tan hermosa. Y de Peripera pedí algo que me fascinó. Aún no lo veo. Pero miren. Este es el color. Y esto va a quedar hermoso, hermoso en los labios. Miren qué cosa tan hermosa. Cieno los ojos para que lo vean conmigo. Esto ha de ser la cosa más bella que yo he visto en mi vida entera. Ustedes todavía siguen sin entender. Pero créanme. Yo que he visto videos de personas armando esto. Y que vi todo. Es lo más hermoso que ustedes van a ver el día de hoy. Esto es un refrigerador. Pero miren qué refrigerador tan hermoso. Que por dentro viene con los productos de Peripera. Esto es una colección. Creo que es una colección limitada. Aquí adentro vienen las cositas que les vas a poner. Como las botellitas de soda. El hielo. Todas estas cositas. Junto con stickers. Así que. Esto es muy divertido. Si ustedes tienen hijo. Sobrino. Primo. Primas. Como para hacerlo con niños. No sé. Hasta sin niños. Se ve súper entretenido. Pero bueno. El punto es que quise pedir esta pequeña colección. Para probar los productos. Porque vienen en tamaño súper súper pequeñitos. Miren. Vienen como si fueran latitas de soda. Ay Dios mío. Esto es lo más hermoso. Oh Dios. Qué bello. Esto es a base de agua. Por eso está así como que aguadito. Pero el color está súper hermoso. Miren. Me retiré y aún se quedó el que me puse. Y vienen tamaños súper súper pequeñitos. Ahora quiero sacarlo de aquí. Y no puedo. Este es el tamaño original. Así que me pareció súper buena idea. Como pedirlo así chiquitito. Para ver cuáles colores me gustan. Si me gustan realmente los productos que vienen aquí. Para luego pedirlo ya en tamaño grande. Y esto es para ponérmelo aquí. O sea como un blush. Y esto que tiene aquí son unos tintes. Pero esto es una base de agua. Estos que están aquí son velvet. Y este que está aquí en verdad. No sé lo que es. Supongo que tiene que ser como un corrector o algo así. Y yo sé que este refrigerador se va a quedar como que por aquí. Miren qué cosa tan hermosa. De verdad eso es lo más hermoso que yo he visto hasta el momento. Y fíjense que a mí me encantan los productos coreanos de belleza. Según lo que he visto en otros videos. Simplemente por la presentación que tienen. Son demasiado hermosos. Y aparte de todo. Según lo que he visto. Dicen que son de muy muy buena calidad. Por eso es que quiero hacer otro video. Probándolos. A ver qué tal. Si de verdad son tan buenos. Como son de bonitos. Pero tengo muchas expectativas con estos productos. Esto es un removedor de puntos negros. Lo cual la idea me pareció súper súper buena. Vendría siendo una barrita así. Que te la vas pasando por la nariz. Con un poquito de agua. Y miren que aquí tiene como que puntitos negros. Que te van exfoliando al mismo tiempo. Y sí se sienten como que van exfoliando. Entonces te lo vas pasando por aquí. Y no huele a nada. Pero esto va a ayudar a eliminar los puntos negros. Lo cual me pareció como que tan tan bueno. En vez de tener esas banditas. Que en verdad son muy buenas. Pero también quería probar este producto. Porque esto estaba dentro de los mejores vendidos de esta página. Y este es de la marca RiRi. O RiRi. No sé realmente. Y esto se llama All Killed. O sea que mata todo, 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 todo. Así que lo voy a probar. Y luego les voy a contar. Si de verdad lo mata todo. Pedí este aloe. Porque esto sirve muchísimo para las rojeces. Para cuando la piel está irritada. Para cuando te quemas. Por ejemplo yo me hice una quemada por aquí. Entonces no tenía nada que fuera de aloe. No tenía ninguna crema de estas. Y pedí esta. Porque sí. Porque también estaba dentro de los productos súper populares de esta página. Y yo quería probarlo. De verdad que yo le... Oh wow. Huele súper, súper bien. Ay huele a algo que yo me quiera comer. Huele muy bien. Me encanta. Y de verdad, de verdad. Quiero recomendarles esta página de YesStyle. Porque tiene de todo. O sea. Tiene productos de belleza. Tiene productos para el cuidado de la cara. Tiene ropa. Tiene accesorios. En verdad tiene demasiadas, demasiadas cosas. Yo cuando entré me volví loca. Pero por eso decidí hacer primero un pedido. Y luego seguir con otro. Porque si me hubiese llevado del gusto señores. Hubiese pedido a tu una cama en esa página. Tenía demasiadas ganas. De tener un serum para las pestañas. Ustedes saben que yo les he contado. Que mis pestañas anteriormente eran muy bonitas. Hasta que empecé a ponerme pestañas de grupito. Eso me dejó calva totalmente de las pestañas. Están súper cortas. Tengo espacio dentro de ellas. Así que pedí esto. Que de verdad tenía muchas ganas. Esto es un serum. Miren, miren con una puntita así súper finita. Esto es un serum para las pestañas. Y también para las cejas. Esto dice que te hace que te crezcan. Y te acelera. Para que crezcan como que más rápido. Así que esto es de la marca Organis. Tenía de esta marca una crema para el contorno de los ojos. Esa la había pedido en Amazon. Pero la crema era muy buena. Así que tengo muchas expectativas con este serum. Porque de verdad es que lo necesito muchísimo. Y hablando de cuidado de la cara. Sí, creo que solamente estos tres. Me pedí de esta marca. Esto es una cadena. Vanes se lo recomendó a Miriam y Miriam y me lo recomendó a mí. Pero esto es una crema de Inglis Free. Esta es la de los ojos. Es verde porque es de té verde. Y estoy tratando de destaparla para ver cómo se siente. Yo amo que se sientan como que grasosita. Que se sientan como que me va a dejar los ojos súper hidratados. Entonces, vamos a ver. Esta es así. Una cremita blanca. Y sí, wow. No huele a nada. Huele como que un poquito a crema. Pero no es un olor como que a nada, nada. Pero en verdad está súper, súper suave. Como me gusta. Con un poquito de aceite. Porque me gusta que esta parte de aquí siempre esté muy, muy hidratada. Para el resto de la cara sí prefiero algo que me deje un poquito mate. Cuando quiero maquillarme. Pero aquí no me importa. Quiero que eso siempre esté como que mojadito. Para que no me salgan arrugas. Por lo menos no tan rápido. Y para el rostro completo pedí esta morada. Y esta es de, ¿cómo se dice? Orquídeas. Sí. Vamos también a destaparla. Para ver cómo se siente esta. Esta tiene un colorcito como que un poquito rosadito. Tampoco huele a nada. Lo cual no me molesta. O sea, no quiero andar con muchos olores en mi rostro. Esta se siente un poquito menos grasosa que la del área de los ojos. Lo cual también me parece súper, súper bien. Y también pedí este serum. Que es de té verde. Yo amo el cuidado de la cara. En serio. Se los juro que a veces no sé qué me gusta más. Si el maquillaje o el skin care. Son cosas que me encantan. De verdad, de verdad. Me encanta probar productos. Me encanta pedir. Me encanta saber cosas que salieron. Como que ver lo que hay nuevo en el mercado. Me encanta todo eso. Y hablando de productos de la cara. Señores, tengo 27. Entré a los 27 este mes. Bueno, ayer. El mes pasado. Y por lo tanto, mi cara, mi cuerpo, mi todo ha empezado a producir un poco menos de colágeno. Así que debo reforzar el colágeno. Por esa misma razón, me pedí esto. Yo no sé si esto es una crema. Yo no sé si esto es una mascarilla. Yo no puedo mentirles a ustedes. Yo solamente leí la palabra colágeno y la ordené. O sea, yo creo que ustedes sepan que yo me sentía tan culpable. Porque no estaba utilizando protector solar últimamente. Que me pedí otro. Pero este lo pedí en una presentación diferente. Lo cual llamó muchísimo, muchísimo mi atención. Esto es... Uh, miren. Se sale un espejo de ahí adentro. Como así. Y sale un espejo de la nada. Esto es en polvo. Lo cual me pareció súper, súper excelente. Tiene una esponjita. Y también trae esto. Ah, ok. Esto es un refill para la esponjita. Para cuando se ponga fea. Y el polvo. Déjenme ver que no haga yo un desastre. El polvo está ahí adentro. Sale aquí la esponjita. Y luego te lo aplicas. Lo único que yo siento es que esto está súper blanco para mí. Así que... Lo voy a poner aquí. Creo que está muy blanco. Pero como no creo que tenga que abusar de esto. Creo que me pondría como que a toquecitos. Y no lo pondría en exceso. Lo cual me pareció súper bueno. Si ustedes también son muy vagos como yo. Que a veces le da pereza ponerse protector solar. Creo que esta es la mejor opción. Por eso también yo quería probarlo. Tener un protector solar en forma de polvo. Aparte de todo. Este protector es de 50. O sea que es muchísimo. Y es que esto no podía ser un haul de K-Beauty. Si yo no pedía los glitter. Los glitter que tanto hablan. O sea me pedí estos dos. Estos son de la marca Peripera. Y esto se llama Sugar... No, sí. No, esperen. Ahora no sé de qué marca son. Ahora estoy un poquito confundida. Déjenme sacarlos. Ok, sí son de la marca Peripera. Pero estos glitter se llaman Sugar Twinkly 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 no sé qué. Y son así. Pedí unos rosaditos. Porque como yo no soy mucho de rosado. En verdad creo que ya es hora de empezar a utilizarlo. O sea, amo el rosado pero no los ojos. O sea nunca me lo pongo. Y pedí este. Que se ve demasiado hermoso. Creo que nunca más me voy a quitar. También pedí este doradito de aquí debajo. Los cuales me parecen la cosa más hermosa que yo haya visto. Tienen un brillo demasiado, demasiado bello. Yo les dije a ustedes que yo quería probar todos los tintes. Y esto está revolucionando el mundo de los tintes. He visto demasiada publicidad de esto. He visto muchos videos de personas utilizándolo. Y bueno pues yo no me quería quedar atrás. Amo demasiado estos empaques. Este es de la marca La Neige o algo así. Y es así. Es en dos tonos. Y lo va subiendo como que por aquí. De verdad que yo amo estos empaques. Son las cosas más hermosas del universo. Y va saliendo algo así como transparente por debajo. Y por arriba como que un poquito naranja. Esto sería como para hacer más o menos como un hombre en los labios. Como degradado más o menos. Ella me juró que esto era lo mejor del universo. Y yo tenía que llevarme de ella porque tiene más experiencia que yo. Así que pedí este. Este lo pedí en el tono Pink Break. Y vamos a ver qué tal. Pero de antemano está demasiado bello. También me pedí un esmalte. Solo que no recuerdo en qué color lo hice. Otra cosa es que este no es mi pedido completo. Aún me faltan algunas cositas que vienen de camino. Pero este es el pedido mayor. Ya las cosas que faltan son como que minoría. Pero Dios, miren qué color tan hermoso. Ustedes saben que yo soy muy de colores nude. Entonces yo tenía que pedir este. Obviamente. Y este es de la marca Tricy. Y el color de este. No es un color. Es como un número. BE05. Y en verdad está muy hermoso. Me muero por probarlo. Esto es como un microblending. O sea, como un tintado. Pero en casa. Me pedí los dos colores. Que creo que pueden ir conmigo. Porque de verdad que quería atinarle. Mire, la varita es como que así. Y esto no lo vamos a probar mucho ni siquiera aquí. Porque estoy deseando hacer un video. Probando esto para ver si de verdad funciona. Y cuántos días dura la micropigmentación casera que nos hagamos. Esto era algo que también obviamente tenía que pedir. Esto es un primer. De la marca Tricy. Y realmente no es que yo conozca mucho. Sobre el mundo del K-beauty. En verdad me estoy entrando ahora. Pero todo el mundo habla maravillas de esto. Principalmente también de esta marca. La Tricy. Creo que es una marca súper, súper buena de Corea. Entonces por eso quería como que probar la máxima cantidad de productos de ello. Para yo luego recomendarles. Decirles qué me pareció. Y todo eso. Miren. El primer es así blanco. Y... Oh, wow. Esta... Me gusta que huele como a bebé. Está súper, súper suave. Creo que esto va a tapar todos mis poros. Dice también que tiene un acabado verde. Así que... Mirenlo bien. Estoy muy ansiosa por ya probarlo. Estas cosas para hacer diseños en las uñas. Así como que puntitos y cositas así. Y obviamente otra tinta para labios. Es esta de aquí. Me moría por probarla. El empaque me parece la cosa más fina. Más bella del mundo entero. Y esto dice... I am TikTok Tink Lip. Vamos a pegar todo junto. Wow. Miren. Solamente fue un poquito. Pero un poquito, poquito, poquito. Ahora estoy confundida. No sé si... Wow. Oh, Dios mío. En serio salió solamente un chin. Y miren cómo me dejó. Creo que necesito algo para limpiarme. Y ya casi, casi para terminar. Creo que este video va a ser demasiado largo. Pedí esto. Esto es un contorno y un iluminador. Y por último de esta caja. Porque viene otra en camino. Pero como les conté, la otra no creo que vaya a ser tan grande. Solamente díganme allí debajo si ustedes quieren que la abramos juntos. Pedí esto. Oh, esto será lo que creo que es. Qué emoción. Pensaba que no me lo habían mandado. Pensaba que venía en el otro paquete. Miren qué cosa tan hermosa. Amo con locura este espejo. Díganme si este no es el espejo más girly, más lindo del universo. Atrás dice strawberry milk. Y es un espejito como que para maquillarme. Así. No tengo que estar utilizando los espejos de las paletas. Que a veces no estoy utilizando ni siquiera una paleta. Y solamente voy y busco el espejo. Y miren en qué empaque tan hermoso vino. Dice nice to me too. Ay, me encanta demasiado. Y estoy súper ansiosa por empezar a probarlos. Señores, y eso fue todo, todo, todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, regálenme un like. Recuerden que nos vemos por este canal en el siguiente video. Y no se olviden de suscribirse, regalarme un dedito arriba. Dejarme un comentario sobre qué productos quieren que probemos. Y recuerden nuevamente que les voy a dejar todos los links. Allí debajo en la cajita de información. Creo que con un cupón de descuento si no me equivoco. Así que tienen que pasarse por esta página. Aparte de todo van a tener descuento. Todo lo que tienen está súper, súper, súper bueno. Y bueno, ya, no les quito más tiempo. Los amo mucho, 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 mucho. No olviden suscribirse, regalarme mi like. Y nos vemos por aquí en el siguiente video. Bye.